Oye, ¿tú qué me ves? Oye, ¿qué chapulín eres? Le diría a Zuko Pepepe por tu amor, cuernitos veteranos, wey No, yo ya tengo dúo, y es él ¿Y acaso yo quiero el amor de tu dúo, wey? Yo quiero el tuyo, wey ¿Qué dijiste? Que quiero tú Ya déjame tranquila, estoy viendo mi nuevo paseo Y a muñecos vivientes ¿Y si nos vestimos iguales? Si sigues, le diría a Zuko, velado Dile, no le tengo miedo, wey Escar, bichiqueta No me interesa quién se meta en nuestro amor Yo me lo voy a aburguar, wey Pero hay algo que no entendí, wey ¿Quién será el dúo de la Escar, wey? No me importa Quien sea su dúo Yo me lo voy a agarrar a burgazos, wey Bueno, chicos Antes de empezar este video No olvides dejar tu gran like Y suscribirte, wey Por favor, wey Para que Oscar me ame Bueno, chicos Prepárense Que vamos a reclamar El gran pase de liste Bueno, ay, qué pendejo Pasebuya, wey Miren A los influencers verificados Bueno, llegan así, wey El pase de liste, wey Ay, pinches mendigos Le regalan todo Pues sí, perro No hago los videos de gratis, wey Bueno, miren Aquí están las alitas Y los diamantitos Así que, chicos ¿Quién va a querer Que le regale el pase? A ver, a ver, a ver Vamos a hacer un jueguito Al ver A los que comenten Muchas veces, wey En los comentarios Y pongan su ID Muy importante Pon tu ID, wey Le voy a dar El pase, wey Qué buen servicio Bueno, panas Ya se la saben Así les va a llegar El piche pase, wey Qué bonito, wey A ver, a ver Necesitamos reclamarle Y ver qué hay aquí Ojito, ojito Vamos a ver, chicos Aquí dice A ver, ok Ya, qué tal, perro Ajá Desbloqueado 11 veces Van 11 pases Necesitas, panas Un precio razonable Chicos Ya casi un mayo No manches, wey Se pasa el tiempo Bien rápido Bueno, a ver Vamos a reclamar Todo esto Y vean, chicos Está chido Está insane Y el traje Que te dan de primera, wey Y, ay Me lleva la burger Nunca tengo un animal Nuevo yo, wey No, no, no Muy mala, Igar Y no se pasó De lanzar, wey O sea No me llega nada chido, wey O sea Ninguna mascota nueva Bueno, chicos Vamos a seguir reclamando Todo esto, wey Está chulo Yo creo que ahora sí La verdad, Garena Sí la ha estado variando mucho Pues ya saben Esos pinches pases, wey Vamos a esquiparnos El nuevo pase, chicos Y vamos a seguir Viendo todo lo nuevo, wey No olviden comentar, wey Para que yo les mande el pase, wey Ok, chicos Vean, vean Se ve chido Se ve chido Se ve muy, muy bonito, wey Ok, chicos Todavía falta Rebloquear todas las animaciones Pues ya saben, wey Pero bueno Así se ve, chicos Y bueno Vamos a hacerle review De todo lo que viene En el pase, wey Ok, chicos Aquí está el nuevo pase Buya, wey Siempre me confundo Digo pase, elite Pero ahora es pase, buya, chicos Ok Ok, miren Esta arma Pues está chilita Que está tan perro Esta arma está chilita, wey Pues no está chida, no La skin de mujer También está muy linda Muy linda Así como de muñequita Está chula Panas A ver, ok Vamos a seguir viendo ¿Qué más hay por acá, wey? Una tablita que está feita Esta arma Tiene unos atributos buenos Vale la pena Vale la pena Vean Tiene penetración de armadura Y cargador Es una buena skin Porque luego No hay muchas skins De la SBB Fragmentos Ok, otra vez esta La van dando así de rato Pero bueno Yo creo que le tiene que salir Por siempre Sí o sí Ay, perro No Oye, está bonito, eh No, está bonita No manches Innovando, eh Porque nunca había visto Una tabla así, chicos Está bonita, eh No es como la típica Tabla aburrida, wey Pero bueno, pero bueno Sigamos, sigamos A ver, a ver, a ver ¿Qué más hay acá? La tablita Está chila Me encantó, eh, wey Bueno, bueno, panas Chulo ¿Ustedes qué opinión? Díganme en los comentarios Vamos a seguir buscando ¿Qué más hay interesante? Por aquí Hermanos míos Ala Bueno, pues está bonito Bueno, no es la gran skin Pero está linda Me gustan las flamas Y bueno Aquí tenemos la skin De hombre Chicos Está bien chula Las botas Las botas ¿Qué tata, perra? Las botas Es clave, eh Están chulísimas Las peches botas Chicos, no Se pasó de garena, eh Con esta skin me gustó Me gustó O sea, ya saben Siempre Normalmente habían sido Temáticas de que China, Japón Ninja, Samuráis O sea Minimo ya le variaron, wey Minimo ya le variaron Está bonita, eh Las botitas Yo creo que sí voy a usar Esas botitas Están chulas, eh Ojito, la granadita Bueno, muy meh Típica granadita Del pasebuya La caja de muerte Ay, ay, ay A ver, a ver Mira, aquí atrás No Las flamas de aquí atrás Se ven bien chulas Cris Cris No te pases A ver, a ver ¿Qué más hay por aquí? Cris Aquí vamos a Te agachar A ver Vamos a picarle El no de la mochila Ya que Pues muchos de ustedes Me dijeron que la mochila Estaba en saner Oh No, sí, hermanos Está en sanería Está en sanería Chicos, recuerden Yo les voy a dar el pase Y te suelo comentar Muchas veces, güey Y pongan su idea Está chulo Panas, está chula La pinche mochila Estaba linda, güey No, se pasó A ver, por aquí tenemos Esto que vendría siendo Como un bate Si no, un bate, güey O es katana Si, un batecito No es katana Está chulo Está chulo Está bonito Ojo Bueno, por acá tenemos Por último El emote Mis panas No, está lindo, güey No, hermano Está de la mismísima arte, güey No de la burger Del arte, güey Bueno, mis hermanos Ya se la saben, güey No olviden dejar su like Caso, Cricks Que vamos a estar buscando A quién darles el pase Élite Pero, obviamente, dejen su like Bueno, chicos Algo que les quería decir Y quería comentarles Que es muy importante Es que vean La skin de mujer Cómo se mira en el juego O sea, ya en partida, hermanos Eso se ve muy diferente Muy bonito Vean, vean, vean No sé Como que Brilla No sé O sea, el pecho Obviamente brilla Pero como que Los colores brillan mucho Y, o sea Es un muñeco Pero es un muñeco Qué miedo, güey Chucky, güey Hola, soy el gatito Subscripciones Y vengo a traerles Los saludos Un saludo Y un abrazo Para toda esta gente Que está saliendo En pantalla Es gente Que se está Suscribiendo Al canal Y ve los videos Que dan like Gracias por vernos Ya que con las ganancias Mi amo Me compra mi comida Si no estás suscrito Suscríbete Gracias Te quiero mucho No olvides tomar agua Si quieres salir en un video Y ser saludado O sigue a mi amo En su Facebook personal Y de utolvera Ahí publica los saludos Un saludo especial A esta personita Pues compartid Un canal Fijet Sigan a esta personita En sus redes sociales Me and I'm smoking I just wanted you to watch me dissolve Slowly In a pool for us Keep your love I just wanted you to watch me 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 I just wanted you to watch me